Si algo habrá de definir el tiempo hasta la Navidad, habrá de ser un calor intenso, algunas descargas eléctricas y pocas lluvias. Las lluvias continuarán con cuenta gotas en la zona sur y centro y moderadas e intermitentes en el norte. Estará apenas cálido temprano con 22 a 24 grados de mínima, mayormente soleado a la mañana y con alguna lluvia débil y corta la tarde que puede estar acompañada de descargas eléctricas en el centro. El norte seguirá con lluvias moderadas y cortas con pausas todo el día. Para la tarde se intensificarán las brisas tropicales con 36 grados de máxima en zona sur y un calor más moderado en el centro y norte con 33 y 32 grados respectivamente. El sábado se iniciará con pocos cambios, estará mayormente soleado a la mañana en la zona sur y parcialmente en el centro. Las lluvias sólo continuarán en la zona norte durante la mañana. Las temperaturas mínimas aumentarán un grado a 22 y 25 grados. Para la tarde volverán a sentirse las fuertes brisas tropicales y el calor alcanzará 35 grados de máxima en la zona sur y 33 grados en el centro y norte. Habrá una fuerte tormenta eléctrica vespertina en la zona norte y lluvias cortas en el centro y sur que irán finalizando antes de llegar la noche. Treguas sin lluvias durante la noche buena y la mañana de navidad. Las temperaturas durante la noche buena estarán entre los 31 grados al anochecer y 26 o 27 grados para el amanecer de navidad. El domingo amanecerá muy cálido con 26 grados de mínima en la zona sur y 24 grados en el centro y norte. Estará mayormente soleado la mañana en zonas sur y centro y con una lluvia débil en el norte. Para la tarde las fuertes brisas tropicales que pueden alcanzar 40 kilómetros por hora harán que el calor sea sofocante en la zona sur con 38 grados de máxima e intenso en el centro y norte con 34 y 33 grados respectivamente. Habrá tormentas eléctricas moderadas a la tarde con alguna ráfaga del norte y lluvias cortas. El calor sofocante continuará el lunes generando fuertes tormentas con ráfagas desde la mañana y lluvias que serán torrenciales hacia la noche del lunes cuando el viento rote al sur.